El Ministerio de Salud autorizó más de 4.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 al Departamento de Arauca. Por el paro en la capital del país, no se ha podido llegar a la capital araucana. El Ministerio de Salud, mediante una resolución, la asignó más de 4.000 vacunas contra el COVID-19 para el Departamento de Arauca. En los próximos días, llegarán para continuar con este proceso de vacunación. El día de ayer nos acaba de confirmar el Ministerio de Salud una nueva resolución donde nos asignan 4.870 vacunas nuevas para primeras dosis para completar este rango entre 60 años en adelante. Llegaban en el vuelo de hoy, pero lamentablemente por las marchas en la ciudad de Bogotá no pudieron llegar al aeropuerto El Dorado y las postergaron para el día de mañana. Vamos a evaluar la ampliación de otro punto de vacunación, ya que recordemos que la semana anterior nos llegaron 3.800 dosis, más 4.800 que nos llegan hoy. Estamos hablando de más de 8.000 dosis para poder colocarlas lo más rápidamente posible. Estamos evaluando la posibilidad de colocar otro punto de vacunación, también para evitar las conglomeraciones y también para que el proceso sea un poco más ágil. Según el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessander Contreras, por la llegada de lotes de vacunas a Colombia, el Ministerio está enviando a las regiones. Estas dosis que nos están llegando o tienen o esen a dos variables. La primera es porque están llegando lotes al territorio colombiano y están mandando para todos los departamentos. Y la segunda, el segundo factor que tienen en cuenta es que a los departamentos que les envíen es porque están cumpliendo con unos porcentajes de vacunación superior al 80%. Los que no están cumpliendo con esos porcentajes de vacunación, les mandan en menor cantidad o les mandan cuando terminen de utilizar los biológicos que ya les fueron enviados. El jefe de la cartera de salud del departamento de Arauca confirmó que se han vacunado hasta el momento más de 16.000 personas. Llevamos más de 16.000 dosis, sin embargo, recordemos que están incluidas primeras dosis y segundas dosis, o sea que llevamos alrededor de 8.000 personas vacunadas. El proceso de vacunación, pues en la medida en que nos vayan mandando más biológicos, tenemos que acelerarlo porque recordemos que tenemos que vacunar alrededor de 100.000 personas. Y para vacunar alrededor de 100.000 personas tenemos que aplicar 200.000 biológicos y llegamos hasta ahorita a 16.000, es decir, vamos hasta ahorita con un 10% de la vacunación. Si queremos llegar a esa meta en el mes de diciembre, tenemos que acelerar más el tema de vacunación, pero dependemos también de las disponibilidades biológicas. La vacunación contra el COVID-19 continuará en el departamento de Arauca y en la capital araucana se tiene previsto abrir un nuevo punto de vacunación.